En entrevista para Canal 6 Noticias, Hugo Santiago Sánchez, periodista, promotor cultural y escritor hidarguense, nos habla de su más reciente libro titulado Tula, Nuevas Letras Toltecas, el cual está inspirado en la ciudad de los Atlantes. Es una antología de 12 narraciones donde la gente pudiera conocer a través de este libro cómo es nuestra ciudad y lo que nos inspira diferentes cuestiones de Tula. Fue escrito también en conjunto con los compañeros escritores Areli Ricaño Tapia y Carlos Alberto Ramos Úñiga. Por ejemplo, hablamos de realismo mágico, hablamos de cuentos inspirados en el romanticismo, hablamos de historias inspiradas en el Tula antiguo y en el Tula contemporáneo. De manera muy particular, hemos nosotros sumado y contribuido con cuatro historias. Tu servidor escribió, por ejemplo, de Tula antiguo, Cara de piedra, que habla sobre cómo se hicieron los Atlantes. En romanticismo incluimos la narración Lunes Cuatro y Cuarto, que es una historia que se desarrolla en la época de los años cuarentas. Es una historia de desamor en la cuestión del ferrocarril. Y en realismo mágico incluimos el cuento Nos abdujeron los extraterrestres de tres escritores que de repente viajan en el tiempo y tienen que enfrentarse a diferentes aventuras. Y en Tula contemporáneo escribí el cuento que se llama Paulita. Es un cuento que he querido yo plasmar parte de la vida cotidiana del Valle del Mezquital. A través de la historia de una señora, una anciana que se llama Paulita y que va narrando parte de su vida al paso del tiempo. Este libro nos tardamos nosotros aproximadamente un año en poderlo escribir. Y bueno, el libro está disponible en puestos de revistas, en librerías, también en Pachuca. Se puede encontrar en la tienda Somos Hidalgo, en el Teatro Bartolomé de Medina. Ya próximamente lo vamos a subir al internet a través de Amazon. Se los expende, ya sea de manera impresa o digital. Imágenes de Kevin Bretón reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.